¿Qué pasa con la carretera de la aldea? Es financiar, como hizo el Cabildo, con 5 millones de euros para que la obra no se paralizara definitivamente. Y por tanto creo que cuando se afirma que ha orado y que se debe seguir adelante con una proyección económica favorable, es que para que muy pronto puedan empezar las obras de la segunda fase, la que va desde Agaete, El Risco, y que por fin los aldeanos estén mucho más cerca de la capital y del resto de los municipios de Gran Canaria.